Gracias en los estudios, Televidente Diable como obra, Televisión Digital, a esta hora conversamos con el diputado por el Departamento de Cortés, Junior Burbara. Continúan dándose reacciones en torno a esta alianza entre Salvador Nasralla y Doña Xiomara Castro de Zelaya del Partido Libertad y Refundación Libre. Diputado Junior Burbara, el Partido Nacional aquí en la Costa Norte, ¿cómo ve, cómo interpreta esta alianza entre Salvador Nasralla y Xiomara Castro? Muy buena. Buena, Aneto, ¿cómo estás? Saludos a todos allá. Es importante los valores democráticos que se están viendo previo a las elecciones, estamos a 44 días, y el Partido Nacional ve con buenos ojos la efervescencia democrática, que todos quieran participar en fortalecer la democracia de Honduras. El Partido Nacional como partido tiene una estructura sólida, fuerte, partido más grande, pujante en la historia política que ha tenido Honduras hasta el momento, y estamos con la alegría de albergar el próximo proceso democrático contra contendores políticos que están viendo que están perdidos y no saben cómo agruparse para echarle, como decimos popularmente, la vaca al Partido Nacional de Honduras. El Partido Nacional se ha caracterizado por ser un partido que está traiendo desarrollo a Honduras. Tenemos ahora el mejor puerto de los mejores puertos de Latinoamérica, tenemos los mejores aeropuertos en este momento, vamos a inaugurar próximo Palmerola, tenemos las mejores carreteras. Solo el Partido Nacional le trae a usted desarrollo, y sobre todo usted está viendo el polo de desarrollo que ahorita en San Pedro Sula, con nuestro alcalde Armando Calidonio, que hoy ve puentes por todos lados, un desarrollo estructural nunca antes visto en ningún gobierno en San Pedro Sula. El Partido Nacional está listo para ganar las próximas elecciones del 28 de noviembre, y le pido a la población que no se deje llevar por sentimientos o por publicidad de otros partidos, que mire las obras y el desarrollo que está llevando el Partido Nacional en cada rincón de Honduras. Somos el único partido que creó una partida presupuestaria para atender al más necesitado tierra adentro. Nunca se había visto en la historia de Honduras un partido político que viera y llegara a cada rincón de Honduras. Hoy el turismo ya está despegando, tenemos mayor que dividida a nivel internacional, y Honduras definitivamente está en una plataforma de despegue muy importante que solo el Partido Nacional ha dado. Así que este próximo 28 de noviembre estamos seguros que las alianzas de otros partidos vienen a fortalecer la democracia, y Honduras tiene que salir a votar con alegría, con entusiasmo, a fortalecer la democracia, y enseñarle al mundo que vivimos en una democracia sólida. Así es que el próximo 28 de noviembre, Neto, va a ser una fiesta cívica, y se está viendo la efervescencia actualmente en cada rincón de Honduras. Finalmente, diputado Junior Burbara, es segunda ocasión que se da esta alianza ya entre Ciudadomara Castro y Salvador Nasralla. ¿Lo ven ustedes como que no significa un peligro para el Partido Nacional en este momento en el poder? Bueno, acuérdese que el Partido Libre ya estuvo en el poder. Salvador Nasralla nunca ha podido llegar a la presidencia, siempre se queda a mitad de camino. Le falta bagaje político a Salvador. Creo que el pueblo ha visto que el único partido que ha llevado en los últimos 12 años desarrollo a Honduras ha sido el Partido Nacional. Yo no creo que la tendencia que actualmente Papi a la Orden tiene en popularidad y en intención de voto cambie. Hemos visto el desarrollo que ha tenido Tito Afura, Papi a la Orden, en Tegucigalpa, y ese desarrollo lo pensamos continuar con sus conocimientos y con su entusiasmo de trabajo que tiene para que Honduras siga la ruta del desarrollo que tiene. No podemos parar, Neto, el desarrollo que Honduras lleva en este momento y Papi a la Orden es el único candidato que puede, sin ningún problema, seguir con ese desarrollo. Bueno, muchas gracias, diputado Junior Burbara, diputado por el Departamento de Cortés y candidato también a la relación como diputado por el Departamento. Dice que no les preocupa esta alianza que se vuelve a dar entre Xiomara Castro y Salvador Nasralla. Con Denis Eduardo, doctora Mejía, una presencia noticiosa en los estudios. Bueno, gracias.